Por ejemplo, a través de la acción, quizá hayáis oído hablar del uso del embodiment o corporización, es el uso del propio cuerpo como modelo para explicar determinados fenómenos. En las aulas esto se utiliza, si queremos explicar al alumnado por qué solo vemos una cara de la luna, podemos hacer que los alumnos se comporten, uno sea la luna, otro sea la tierra, otro sea el sol y entonces que ellos actúen de tal modo que traten de explicar por qué solo vemos una cara de la luna. En este caso se está utilizando el propio cuerpo como modelo. En ese caso sería un modelo expresado a través de la acción, pero como hemos comentado antes hay multitud de tipos de modelos. Los modelos expresados, me parece que están tocando algo del sonido. Bueno, los modelos expresados llega un momento en que se establece un consenso, se trata de modelos expresados que se han puesto a prueba y se aceptan. En el momento en que se aceptan por la comunidad científica, ya se emplean ampliamente y pasan a ser modelos científicos o conceptuales. Estos modelos científicos en ocasiones quedan obsoletos y los llamaríamos modelos históricos, pero sirven no solo para la historia de la ciencia, sino a veces para hacer aproximaciones sucesivas para llegar al modelo que en ese momento esté aceptado. Pero vamos a la didáctica, a la enseñanza. En realidad, ¿qué tipo de modelo es el que nosotros queremos utilizar en las aulas? Pues es lo que denominamos el modelo enseñado, el modelo escolar. Realmente tenemos que adaptar esos modelos científicos al nivel de las aulas y al interés del alumnado. La propuesta de la que os voy a hablar trata un poco de cómo generar ese modelo consensuado adaptado a las aulas. Muchas veces se utilizan las analogías y es útil hablar con el alumnado e insistir en que los modelos... Llega un momento en que uno parece que crean que es la propia realidad, pero hay que insistir en que no son realidad, son representaciones. Pero sí que pasa muchas veces con el alumnado que piensan que el modelo atómico, que realmente los átomos son así. En realidad es un modelo que hemos creado nosotros. Entonces, de vez en cuando hay que hacer esa reflexión de que el modelo en realidad es solo una representación. Al fin y al cabo, se trata de una herramienta muy útil y apostamos por ella del modo que os voy a indicar. Nosotros llevábamos mucho tiempo haciendo educación ambiental en aulas, sobre todo de secundaria. Sobre todo el alumnado de 12 a 18 años y alumnado universitario. Y en temas relacionados con el litoral nos dábamos cuenta de que tenían ideas inconexas, puntuales, no tenían una visión holística. Entonces, siempre nos planteábamos cómo podíamos abordar esta problemática. Se les pasaron diversos cuestionarios. Entonces, vimos cuando les preguntábamos si está en peligro el litoral o si pueden desaparecer las playas. Parecía que todos estaban de acuerdo en que sí, pero no sabían muy bien por qué. Y les preguntábamos si conocían alguna playa que hubiese desaparecido, alguna playa que creciese. En el entorno de la ciudad de Valencia esto es bastante fácil de reconocer. Y luego se les preguntaba sobre el origen de la arena que llega a las playas. ¿Por qué tiene arena a las playas? ¿Por qué a veces hay mayor aporte? ¿Por qué a veces desaparece? ¿Y cuando desaparece, dónde va a parar esa arena? Lo que vimos primero es que siempre, esto pasa en muchísimos estudios, en los que se le pregunta al alumnado sobre cuáles son los mayores problemas. Casi todos tienden a indicar la contaminación ambiental como el mayor de los problemas. En el caso del litoral también mencionaban las construcciones, el cambio climático. Pero cuando se les preguntaba explícitamente que por qué pensaban que las playas podían desaparecer, mencionaban el cambio climático, pero enseguida hablaban de contaminación y de vertido de residuos. Esto reiteradamente. Tenían a tener ideas inconexas y no eran capaces de explicar la relación entre el vertido de basuras y la desaparición de la playa y la pérdida de arena. En este sentido nos preguntábamos, bueno, ¿cómo podemos abordar esto? ¿Cómo podemos elaborar un modelo que sirva para explicar la problemática ambiental de la costa? Y bueno, nos dimos cuenta que teníamos que elaborar un modelo ad hoc, explícitamente para este problema. Estuvimos mirando en la bibliografía sobre sedimentología, luego os mostraré algunos modelos existentes. No eran aptos para usar en las aulas el tipo de alumnado con el que trabajamos. Nos dimos, bueno, pensamos que teníamos que utilizar un modelo expresado, consensuado, adaptado. Tenía que ser simple y debía ser cualitativo. No íbamos a cuantificar cuántos sedimentos venían o iban, entraban o salían de las playas. Esto era demasiado complejo. Este es el tipo de modelos que hay en sedimentología que se pueden ver en diferentes tratados. En este caso es para el Golfo de Cádiz, bueno, hay para diferentes regiones, pero veíamos que eran muy complejos y no eran próximos al alumnado de la comunidad valenciana, de nuestro entorno. El primer paso fue elaborar un modelo de consenso que nos sirviese en las aulas. Para ello se hizo primero una consulta a expertos en sedimentología y se les preguntó qué factores pensaban que se debía tener en cuenta para explicar el que haya o no arena en una playa y el que aparezca o desaparezca. Con ello se elaboró un modelo de consenso, pero este modelo era un modelo científico. Debíamos enseñárselo a profesores que estuviesen día a día con alumnos de secundaria y alumnos universitarios y llegar a un modelo escolar, que sería la parte derecha, en la que se fue delimitando qué factores se iban a incluir. Se excluyeron muchos, con gran pena para los expertos sedimentólogos, pero había que simplificar el modelo y luego se adecuaron los materiales que se iban a trabajar para que fuesen adecuados y se decidió en qué niveles educativos se podía abordar. Hicimos una investigación con 125 estudiantes de dos niveles educativos y aquí os muestro el modelo de consenso al que se llegó con los expertos y fue revisado por un profesorado de diferentes ámbitos. Al fin y al cabo se trataba de hacer un modelo, es un mapa del litoral de la Comunidad Valenciana, en el que se crean tres sectores. Un sector en el propio litoral, que incluye aquellos factores que se dan en el litoral, en la costa, que aportan o restan sedimentos. Por ejemplo, la destrucción de vegetación dunar ocurre en el mismo, con maquinaria pesada. La microerosión por usuarios, quizá no hayáis oído este concepto. La microerosión por usuarios es la erosión que producimos al entrar a las playas e incluye la arena que nos llevamos puesta, nosotros, la toalla, el calzado que llevamos. Y bueno, luego se trabajó con un material, con algunos artículos científicos que se han hecho, en los que se han pesado los gramos de arena que se llevaba cada usuario. Se han sacado cuantas toneladas nos llevamos al día por kilómetro lineal de costa en zonas muy turísticas, que es mucha la cantidad que nos llevamos entre todos. Como comentaba, tenemos los factores que ocurren en el propio litoral, los que ocurren mar adentro y los que ocurren tierra adentro. Pero todos ellos acaban influyendo en que haya arena o no en la playa. Este modelo es un modelo de máximos, al que no se pretende que sean capaces de llegar todos los estudiantes, pero es el modelo básico que pensamos que es relativamente sencillo y que plasma con flechas hacia arriba o hacia abajo el que haya aporte o resta de sedimentos y se marca con un círculo aquel factor que se considera global. Pero, ¿qué se hizo con los alumnos en el aula? Bueno, en el aula los pobres alumnos nunca vieron este modelo. A ellos se les entregó un mapa mudo en el que, después de haber realizado las preguntas previas, que despertaron debate, interés entre los alumnos, algunos conocían playas que habían desaparecido, que no, se preguntaban de dónde venía la arena de las playas, dónde iba a parar cuando desaparecía, ya había un temporal. Bueno, a continuación se les entregaba este mapa mudo y se les pedía que con flechas hacia arriba o hacia abajo y ubicándolo en la propia línea de costa, mar adentro, tierra adentro, indicasen aquellos factores y los localizasen aquellos factores que creían que influían en que hubiese arena o no en las playas, que apareciese o desapareciese. Se les dijo también que si consideraban que había un factor global, que no estaba ubicado en un sitio concreto, simplemente le hiciesen un círculo alrededor. Como veis, la elaboración de este modelo es muy sencillo con unas instrucciones muy claras. Esto era esencial porque era alumnado al que no conocíamos, con el que no habíamos trabajado y tenía que ser algo sencillo. En realidad, toda la investigación se basó, como hemos comentado, primero en un cuestionario de ideas previas, el que luego sería un análisis cualitativo. El alumnado hizo su modelo inicial según sus conocimientos previos. Luego se hicieron unas sesiones explicativas y reflexivas con dosier de trabajo individual. Y luego hicieron un modelo posterior. Un modelo posterior que no era más que este mismo. Este se había recogido, nos lo habíamos llevado y se les volvía a entregar un mapa mudo después de haber hecho todas las actividades para que intentasen volver a explicar la falta o presencia de arena en las playas. Y finalmente se les pasó también un cuestionario. Bien, ¿qué es lo que hicimos entre ese pretest y el posttest? Entre estos dos mapas, el mapa mudo inicial que se les entregó sin que ellos hubiesen podido obtener información de ningún tipo, simplemente con lo que supiesen, y ese mapa posterior. Bueno, pues se les dio una explicación detallada de estos 19 factores y además se les entregaron diferentes dosieres. Dosieres que abordaban los factores. En este caso he indicado simplemente los que ocurren tierra adentro. Por ejemplo, se les entregaba un extracto del plan hidrológico de la cuenca del Ebro, un informe técnico, pero un pequeño extracto en el que se hablaba de que la disminución del caudal de los ríos hace que estos transporten menos sedimentos y por tanto lleguen menos sedimentos a la costa y esto fomenta el que haya pérdida de metros de playa. Se les daban también algunos artículos, por ejemplo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas también, pero siempre que fuesen comprensibles. También algún artículo científico, pero simplemente el abstract. También recortes de prensa o simplemente imágenes. Todo esto iba complementando la explicación que se había dado en el aula. Aquí tenemos el resultado de una alumna, de su pretest y su posttest. Lo primero que vimos con el alumnado es que en el momento en que les dimos este primer mapa, se quedaron muy descorazonados y empezaron a preguntarse unos a otros que cómo era posible que no supiesen de dónde venía la arena de las playas o dónde iba a parar y por qué aparecía o desaparecía. Generó mucho interés por el tema, con lo cual todas las explicaciones posteriores y el trabajo posterior funcionó siempre muy bien con todos los grupos. Y luego pudimos observar también un gozo intelectual grande en el momento en que pudieron volver a enfrentarse a ese mapa mudo, este número 2, en el que vieron que eran capaces de dar una explicación, de crear su propio modelo en 2D, en dos dimensiones, simplemente con flechas, pero que les ayudaba a entender por qué algunas playas estaban desapareciendo y otras no, qué factores eran los que influían. Brevemente, os comento cómo se hizo el análisis, fue un análisis mixto, tanto cualitativo como cuantitativo, con test student y lo que se hizo fue crear unas rúbricas para evaluar los resultados de cada uno de estos mapas, del pretest y del posttest. Se valoró tanto de una manera global, simplemente se miraba cuántos factores eran capaces de identificar, si identificaban entre 1 y 5 factores, entre 6 y 10, 11 y 10, bueno, se daba mayor o menor puntuación de manera global. Pero luego nos interesaba mucho también ver la capacidad que tenía el alumnado de detectar unos factores frente a otros. Y teníamos mucho interés en ver si eran capaces de ver aquellos factores que no ocurrían en la misma playa, porque al principio siempre nos dábamos cuenta que ellos solo miraban en la playa, no pensaban que pudiesen afectar factores externos. Entonces, por eso se hizo una rúbrica analítica por factores, por cada uno de los 19 factores, río, erosión, extracción de materiales, de los 19, y también se puntuaron. De manera que cada pareja de mapas generado por el alumno fue analizado de una manera global y de una manera específica por cada uno de los factores. En realidad, aquí simplemente plasmo de manera genérica los resultados. En la imagen inferior podemos ver el pretest de todos los alumnos juntos, que serían azul. Y el posttest de todos, están ordenados según el posttest. Entonces, ya vemos que las barras rojizas superan en altura las barras azules, menos mal. Para eso habíamos ido a las aulas, para eso habíamos trabajado con ellos. Efectivamente, acabaron entendiendo relativamente bien el problema. Pero nos interesaba ver, por ejemplo, que el factor corrientes marinas, pues, más o menos, no había sufrido cambio. O que el hecho de que los embalses actúen como trampas de sedimentos y no permitan que esos sedimentos sigan fluyendo por los ríos y lleguen a las playas, pues, era un factor que inicialmente no consideraban prácticamente y luego les había llamado mucho la atención. Los espigones, escolleras, también aumentaron mucho. Entonces, fue interesante ver estos cambios. El cambio climático, también se vieron cambios. Y nos interesaba abordar esta visión local o global del alumnado. Y la abordamos tanto con esta rúbrica por factores. Acordaos que los factores los teníamos separados en los que ocurrían en la misma línea de costa, los que ocurrían en el mar, tierra adentro o globales. Esto ya nos daba una idea de la tendencia que tenían a verlo de una manera local o global. Pero, además, también a ellos les habíamos preguntado inicialmente y posteriormente si pensaban que la problemática se debía a factores que ocurrían en el mismo sitio. Y, bueno, vimos efectivamente que tendían a tener una visión más global después de haber realizado toda esta batería de actividades. Por otra parte, también nos pareció interesante y a ellos les gustó mucho auto-evaluarse. Ellos mismos puntuaron sus mapas. Se les pidió que se pusiesen nota en el previo y en el posterior. Y vieron que habían mejorado mucho, lo cual les gustó. Y, bueno, mejoraron tanto los factores generales como los individualizados. Y luego nos interesaba mucho abordar también los cambios actitudinales. Ver si, además de comprender mejor el problema ambiental que supone la pérdida de metros de costa, la regresión de la línea de costa, nos interesaba saber si esto les importaba, si les afectaba, si estaban dispuestos a expresarse a favor o en contra, a luchar por ello. Y, bueno, vimos que en general sí se despertaban conciencias. Muchos decían que les generaba curiosidad e interés, que les permitía posicionarse mejor respecto al tema. Decían, ahora no me podrán engañar. Muchos se sentían engañados al descubrir que algunos factores nadie nunca se los había explicado. Bueno, cuando se les preguntó a ellos, ellos normalmente siempre contestan. Sí, he mejorado, he aprendido, evidentemente. Nosotros siempre debemos preguntarlo, pero debemos corroborarlo con nuestros propios datos. Esa información nos tiene que entrar por más de una vía. Bueno, en general vimos que estaban incluso algunos indignados por qué la Administración no hacía determinadas actuaciones que veían necesarias. De la noche a la mañana, de pronto querían que se hiciesen un montón de actuaciones para salgar las playas. A manera de, bueno, como conclusión y discusión, yo sobre todo quisiera decir que el pedir a los alumnos que creen un primer modelo a partir prácticamente de nada, de lo que traen en la mochila de casa, creo que es un ejercicio muy bueno. Les genera mucha incertidumbre y se dan cuenta de que quieren aprender en general. Entonces yo creo que es un buen ejercicio. En nuestro caso hicimos solo dos modelos sucesivos. Solo se hizo un pre y un post. Pero pensamos que si se dispone de más tiempo lo ideal es ir haciendo aproximaciones sucesivas. El problema es que no se suele disponer de tanto tiempo. En nuestro caso fue muy dirigido porque nosotros les dimos unas charlas explicándoles los 19 factores, les dimos los dosiers con la información, pero también pensamos que sería mucho más interesante incluso ese modelo de consenso al que habíamos llegado con expertos, tratar de elaborarlo con el propio alumnado partiendo de cero, todos en el aula, con varios días, poder ir a sus casas, a la biblioteca. Sería una experiencia interesante. Desde luego vimos que mejoraba mucho la perspectiva holística. El alumnado era capaz de darle al zoom, alejarse y ver que los problemas ambientales, aunque los veamos en un punto, tienen causas que no siempre están ahí. Esto fue un punto muy interesante. Se crearon discusiones, debates. De hecho siempre teníamos problemas con la gestión del tiempo porque el alumnado se hubiese quedado debatiendo mucho más. También pensamos que es un acierto el utilizar documentos de diferente tipo, tanto artículos científicos como de prensa, como simplemente imágenes. Esto hace que sea ágil. Y bueno, sobre todo yo quisiera animar a los docentes a que utilicen estos modelos y creen su propio modelo. No siempre va a ser necesario acudir a los expertos, pero para cualquier problemática ambiental que tengan en su entorno. En este caso el litoral lo tenemos muy cerca. Yo he trabajado mucho tiempo y tenía ganas de abordarlo. Pero se puede hacer con ríos, se puede hacer con una quebrada, se puede hacer en el entorno de cualquier centro escolar. Intentar explicar una problemática ambiental mediante la creación de un modelo que puede ser simplemente con un papel y un bolígrafo, nada más. Hay que establecer muy bien las normas para que todos entiendan esos modelos. Y también es interesante generar las rúbricas para evaluar los resultados de estos modelos. Incluso generar las rúbricas con el propio alumnado. Establecer con ellos los criterios para evaluar cada una de estas propuestas. Algunas limitaciones que hemos visto en nuestro modelo. Claro, cuanto más simplificamos los modelos más fáciles son de entender, pero hay algunas cuestiones que se quedan en el aire. Por ejemplo, el factor cambio climático que es muy importante en el litoral. Muchas veces no fue plasmado y pensamos que es porque al no ubicarlo, al ser un factor global, aunque les habíamos dicho explícitamente que si había algún factor global que lo ubicase en donde quisieran, le hiciesen un círculo, pero pensamos que esto influyó, la manera de plasmarlo en el papel influyó en que lo mencionasen poco. Cuando en el pre-test, en las preguntas iniciales, sí que lo habían comentado bastante como uno de los problemas que pensaban que más podían afectar a la pérdida de playas. El problema del tiempo, yo creo que la gestión del tiempo es lo que siempre nos pasa. Para hacer esta experiencia hay que utilizar un mínimo de dos clases de 60 minutos, lo cual no es sencillo. Y luego, una limitación de nuestro modelo es que no era cuantitativo, era cualitativo. En ningún momento decíamos qué factor, ni siquiera qué factor era el más importante, cuál aportaba o restaba más sedimento. Esa es una limitación o quizá no, tampoco es necesario. Realmente solo queríamos tener una visión global de la problemática. Quedan algunas cuestiones por resolver, porque este test funcionó muy, muy bien, fue muy esperanzador, muy ilusionante. Los alumnos estaban deseando hacerlo con otros ambientes. Y bueno, yo lanzo aquí la propuesta para que os animéis a crear modelos con cualquier otro problema ambiental. Luego también creo que es interesante que los modelos se creen con el alumnado. En este caso no nos atrevimos y queríamos tener ese modelo de consenso muy claro y haberlo hablado con los sedimentólogos, pero no tiene por qué ser necesario. Y luego faltó también la fase de ir al entorno, porque todo esto se hizo en las aulas. No se hizo ninguna salida a ninguna playa, a ningún entorno litoral, hubiese dado una perspectiva diferente. Desde luego ese es un pilar que falta, faltaría en la propuesta hacer una salida al entorno, porque iban a percibir muchos de estos factores en el sitio y quizá iban a percibir algunos otros que habíamos decidido excluir, porque pensábamos que eran demasiados, que era muy complejo, pero quizá ellos sí que los hubiesen visto, entonces se hubiesen tenido que incorporar. Con lo cual la salida al medio yo creo que es un complemento esencial. Y bueno, por último, siempre sobre todo en la formación de futuros profesores, yo creo que la parte de evaluación, las rubricas, es bueno hacerlas compartidas con el alumnado, que ellos también opinen sobre cómo evaluar las diferentes propuestas. En resumen, yo creo haber demostrado que por lo menos con la propuesta que hicimos para el litoral, realmente la creación de propios modelos sucesivos por parte del alumnado, que sean ellos, que no seamos nosotros, nosotros nunca les enseñamos ese modelo de consenso, que sean ellos los que los elaboren, es una manera muy buena para facilitar la comprensión de problemáticas ambientales para fomentar una comprensión global, no puntual e inconexa, y además pensamos que propicia el cambio de actitudes del alumnado. Aquí dejo algo de bibliografía sobre el tema, y bueno, cualquier consulta podéis contactar conmigo o hacer alguna pregunta ahora, si lo consideráis. Bueno, agradecemos a la doctora Olga Mayoral por la intervención justamente sobre el asunto de la modelización de los estudiantes, que pues nos deja muchos asuntos para pensar y sobre todo que retomamos de lo que nos pasa también a cada uno de nosotros como maestros en la escuela. Hay, bueno, habían cuatro preguntas, ya una al final la has contestado. Quedan tres preguntas, es una pregunta muy concreta y es, una de ellas es la edad de los estudiantes que tuviste. Los estudiantes con los que habíamos trabajado otros años, era de 12 a 18 años, pero con los que hicimos el test fue con alumnos de 16, 17 años, era uno de los grupos, el de bachillerato, y luego con un grupo de la universidad, de colegas vuestros, de segundo curso, que tenía unos 20 años. Entonces teníamos esos dos grupos y funcionaron, bueno, los resultados, yo no he querido hacer mucho la comparativa, pero más o menos iban en paralelo, no se veían diferencias muy grandes. De acuerdo, la segunda pregunta dice, ¿es posible trabajar la modelización como estrategia de enseñanza de las ciencias con estudiantes en la etapa de preescolar? Para el contexto colombiano, preescolar sería la educación de niños hasta los cinco años, luego comenzaría la etapa de infantil, pero esta pregunta sería con estudiantes de preescolar hasta los cinco años. Sí, sí, yo creo que sí. Es complicado, pero seguro que mucho más divertido. Y en este caso, además, yo creo que el embodiment, el utilizar el propio cuerpo para explicar algunos fenómenos, va fenomenal. Yo creo que además les gusta mucho, nos gusta a todos, en realidad, cuando nos hacen levantarnos, aunque nos da vergüenza y empezar a movernos, pero los niños pequeños están mucho más dispuestos a jugar a ello y en este caso yo creo que es perfecto el usar el propio cuerpo para entender procesos. De acuerdo, y la última dice, ¿es posible vincular los procesos de modelización con los asuntos socioscientíficos? Pues yo creo que sí, ahí tiene que estar el profesor, la capacidad que tenga para movilizar las conciencias y para… yo creo que sí, que es una excusa perfecta, porque además surge el debate, la discusión y habiéndolo previsto con un poco de tiempo, incluso se puede dirigir las preguntas para que surjan estas cuestiones y abordarlas posteriormente. Vale, muchísimas gracias y unos comentarios aquí generales. Buenos días para todos y todas. Doctora Olga, en nombre del Comité Organizador del IV Congreso Nacional de Investigación en la Enseñanza, de la Biología y Educación Ambiental y el Instituto Alexander von Humboldt, se les hace entrega este pequeño detalle. La que hemos trabajado últimamente es que hay que limpiar los ríos. Esto de que hay que limpiar, pues queda muy bien, porque ¿cómo no los vas a limpiar? Pero detrás de limpiar quieren decir dragar el río. Entonces el río tiene una dinámica, no es si dragas, dragas en ese punto, en todo el río, etc., para prevenir las avenidas. ¿Qué haces con la grava? Porque al final ya se pusieron… esto era en una escuela, entonces digo, bueno, ¿dónde dragamos? Aquí, no, pues vamos hasta Navarra, que es la provincia… digo, ¿entramos en Navarra o no? No, no, dejamos. Entonces los ríos que vienen del Pirineo, entonces al final ya era dragar todo y no sabíamos qué íbamos a hacer con la grava. Bien, como ven, lo que quería señalarles era que hay conceptos científicos que el maestro tiene que conocer, pero luego también otros aspectos que hay que trabajar, porque si no, no sirve de nada. Estás en la clase de ciencia y el alumno sabe lo que le vas a pedir. Entonces se supone que en educación ambiental quieres cambiar actitudes. Estos son los… conductas, etc., estos son los objetivos de la educación ambiental, pero ya del siglo pasado, bueno, de 1975, de la Convención de Belgrado, pero que no han cambiado mucho. No los he desarrollado, pero hay que referencia a conciencia, conocimientos, actitudes, actitudes, etc., y participación. Bueno, en este último… para ya meterme en materia, hemos dicho que son situaciones complejas, entonces hace falta un pensamiento, desarrollar con los alumnos un pensamiento sistémico, un pensamiento complejo. Tienen que pensar en distintas variables y esto puedes empezar desde… Antes me han preguntado desde preescolar, o sea, puedes coger dos variables. Luego, a lo largo de la primaria, el alumno ya puede conjugar más variables, lo mismo en la secundaria y en la universidad. Bueno, es desde edades tempranas trabajar el pensamiento sistémico. Una estrategia para trabajarlo es usar las controversias sociocientíficas porque es cercano a la realidad del alumno y permite utilizar la ciencia en situaciones cotidianas. Hay muchos trabajos sobre situaciones sociocientíficas. En un trabajo que estaba a punto de publicarse, que hicimos con una compañera de Brasil, analizábamos trabajos que se habían publicado sobre estudios de ciencia, tecnología y sociedad, qué actividades se hacían en las aulas. Entonces, mayoritariamente eran actividades globales, el calentamiento global se llevaba a la palma y mayoritariamente, que sería el primer cuadro, y mayoritariamente hacían referencia únicamente a aspectos de racionalidad, que es la ciencia, etcétera. Pero nada de participación, desarrollo ni problemas locales. Con lo cual, pues, se está perdiendo un poco la gradación, o sea, empezar de cosas, creo, en mi opinión, luego podemos discutirlo, de cosas más locales para que el alumno aprenda a pensar en situaciones complejas. Y, por último, yo esto es como una especie de obsesión, mantra o llámenle como quieran, que es que los maestros, y lo trabajamos continuamente, tienen que saber preguntar, preguntar y preguntar. Porque el hacer por unas preguntas, en biología las preguntas son como muy descriptivas. Cuántos músculos, cuántos huesos, que es el ecosistema, tal, 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 tal. Entonces, que no dan margen a la imaginación, aunque el alumno lo piense. Entonces, no sé si aquí tienen otoño, otoño que se caen las hojas, digo, cambio de estación. No, vale. Pero en España sí. Entonces, una pregunta, porque lo ves continuamente, es decir, anda, ya que es debido el cambio de color en las hojas. Pues eso es un fenómeno que te pasa continuamente. Entonces, si no se te ocurre preguntar eso como maestro, pues mal vamos. Entonces, el énfasis lo estamos poniendo no solo en trabajar situaciones, sino porque, claro, yo doy clase a maestros. Entonces, yo quiero que ellos no reproduzcan lo que yo hago, sino que sepan preguntar. Entonces, el alumno tiene que… El alumno, maestro, pienso, una pregunta general que guíe el trabajo, pero luego preguntas secundarias. Que pueden ser de muchos tipos. Estos son estomas. Comparábamos, ese me parece que era de geranio y este de eliris, es una planta medio acuática. Entonces, en uno hay muchos y en el otro hay pocos. Bueno, pues a ver, ¿a qué ha debido eso? Este sería un ejemplo también de preguntas científicas. Entonces, cuando trabajamos el río, obligamos a pensar, no con mucho éxito eso también. Tengo que decir, porque es una cosa difícil. Preguntas. Primero, las descriptivas, a ver qué es lo que hay. Y en la orilla del río, entonces, el que haya esto, interpretativas, qué es lo que significa. Y después que ya lo has interpretado, ¿me podrías predecir qué es lo que pasaría? No sé si he hecho un resumen de lo que quería decir, más o menos de mis preocupaciones. Estos son los trabajos en los que me he basado para hacer la presentación. Y cualquier pregunta, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora María José. Además, se ha ajustado al tiempo perfectamente, con lo cual tendremos tiempo luego para las preguntas, que ya me van llegando y son muy interesantes, así que os animo a seguir lanzando preguntas. Vamos a pasar a la última ponente. María Cristina Pancera, de Araujo, cuando quiera. Bueno, 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 pues jeder. Bueno, bom día a todos. Falarei devagar, lo que sea necesario, porque venho do Brasil. Esta cuestión que nos fue colocada, cuál es el estatus epistemológico de la educación ambiental, puede suscitar muchas respuestas. Yo elegí un camino de pensar un poco de qué ambiente estamos hablando, de qué sociedad, qué naturaleza, qué cultura y cómo podemos pensar, entonces, el conocimiento, la epistemología como validación del conocimiento. ¿Puedo pasar? Só para lembrar, entonces, el tamaño del Brasil, y yo vengo del Rio Grande del Sul, de Ijuí, del noroeste, que hoy deberíamos haber mostrado. Entonces, aquí es Ijuí. Somos vizios de Argentina, Uruguay y el resto del Brasil, Paraguay, Colombia, son todas... países latinoamericanos que, de América do Sul, que nos vizinhos. Entonces, para vocês terem una idea de la distancia que percorri para llegar aquí. Só de un extremo al otro, de América do Sul. Entonces, al pensar en el estatus epistemológico, pensé en considerar las cuestiones importantes. Lo que es la epistemología y la forma de transmisión del conocimiento y la validación del conocimiento producido y transmitido. Voy a pasar para el próximo. Se a epistemología, usando una definición más común, digamos así, es el estudio del conocimiento y su validación, ¿de qué conocimiento estoy hablando? ¿De conocimiento científico o conocimiento tradicional, político y cultural? Y ahí, en ese conceito, corrobamos la información que el profesor Jair trouxe, de la epistemología del sur que Boaventura de Sousa Santos propone. O que nos vamos pensar en nuevos entendimientos sobre estos conocimientos... Novos entendimientos sobre valores, conocimientos, cultura, política, tradición y conocimiento científico. Ahí, solo para impactar un poco, ¿no? Entonces, nosotros humanos, aquí es una vista de una ciudad del interior del Rio Grande del Sur, que está a 750 metros de altura, aquí para ustedes no es nada, pero para nosotros es mucho. A 40 kilómetros, a 60 kilómetros de Porto Alegre. Embaixo, então, trouxe uma vista dos quero-queros, que son algunas aves que tienen un canto y sinalizan cuando alguien está llegando. Entonces, son sinalizadores. Entonces, educación, naturaleza, sociedad, ambiente y biodiversidad. ¿Cómo interrelacionar esto en una perspectiva epistemológica, en este sentido de conocimiento? Una de las tantas definiciones de ambiente que podemos traer es la que Hitler trouxe, en 1996, que es el lugar donde la vida se desenvolve, incluyendo las circunstancias y las relaciones establecidas entre los seres vivos. En una influencia mutua, ¿no? Esto es importante. Entonces, esto es un ambiente... ¿Puedes pasar al próximo, rapidísimo? Aquí es la evolución de la cultura del trigo desde la Europa. Aquí es el parque eólico que tenemos en el Rio Grande del Sul. ¿Puedes pasar al próximo? Aquí, dos arroios que tenemos en la ciudad de Juiz. Y ahora, entonces, lo que consideramos la naturaleza, lo que es propio de un ser, puede pasar, o la realidad que nos circunda, y ahí esas diversas realidades, esta foto aquí de abajo es de, como es que es el nombre de Guatavita, es de un lado de Guatavita, yo visitei, pero aún no decorei todos los nombres. Y la biodiversidad, entonces, lo que encontramos, es definida por el Fórum Nacional sobre la Biodiversidad como genética específica, ecosistémica y biosférica. Entonces, tenemos un conjunto diverso de diversidad, sobre el punto de vista biológico. También tenemos, aquí yo coloquei dos espécies de borboletas con sus plantas, aquí una y el próximo slide es otra especie. Solo para pensarmos en lo que es esta biodiversidad próxima. Y, al mismo tiempo que tenemos el ambiente y la naturaleza, tenemos la cultura que nos constituye, que es constitutiva del humano. Y entre las varias formas de conocí-la, como resultado de la formación y educación de seres humanos, o que es la relación de seres humanos socialmente organizados como tiempo, espacio, otros seres humanos y naturaleza. La naturaleza, muchas veces, es considerada necesidad causal, determinismo, repetición, y la cultura es la transformación racional. Entonces, aquí ya estamos con un concepto complejo de la racionalidad humana. La relación de la humanidad con el tiempo y el espacio. Próximo. Y esto va provocar lo que? Esta cultura produce más un significado. Entonces, la cultura que nos hace producir, interferir en el medio, más un. Y esta cultura produce significados y relaciones. Y los significados y relaciones son producto de nuestra acción en el medio y del pensamiento que podemos desarrollar. Entonces, las acciones en la interacción con otros seres vivos y con el ambiente permiten el desarrollo del pensamiento y la lenguaje, lo que provocan la producción y la construcción de nuevos paradigmas que orientan nuestras acciones. Puedo pasar al próximo. Y esto hace que nos repensemos el paradigma filosófico-científico cartesiano de que existe una racionalidad instrumental, reduccionista, una visión mecanicista de la naturaleza, una confianza limitada en la ciencia y la tecnología, una filosofía del progreso que, como ustedes miran, una supervalorización de los factos y experiencias y la ética antropocéntrica. Como ustedes miran en la primera palabra del profesor Jair, él produjo muchos acidentes, muchos problemas. Entonces, será que es esa perspectiva epistemológica que aún queremos considerar en relación con el ambiente y la educación ambiental? O vamos quebrá-la, rompê-la para inverter el cuadro de degradación y desorden? Que nuevo ambiente queremos? Próximo. Pensando siempre, entonces, que la educación ambiental está incluida de valores que transcendem el mero respeto de la naturaleza, en el sentido de nosotros, que la naturaleza está allí, que estoy respetando. No, tengo que me reconocer como parte de ella, estando nela, siendo naturaleza. Y que también tenemos que pensar que a partir de esa visión de ambiente que construimos, constituimos, estaremos promoviendo la salud, estaremos respetando el próximo, a las diferencias intra e intraspecíficas y garantiendo una vida de calidad a todos los seres, que están en este planeta y en este modo de vida. Y yo no veo como solución, ¿no?, 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 ¿no? ¿está escrito y no lo que es transmitido a un medio? Respondida. Preguntan también, para que sea considerada una ciencia la educación ambiental, ¿es necesario que tenga un estatus epistemológico? Pues bien, yo consideraba que, bueno, hay como tres denominaciones generales a la educación ambiental. Una es como una disciplina. Y para hablar de disciplina, basándonos un poco en las investigaciones que ha hecho el profesor Edgar Balbuena sobre el conocimiento didáctico de los profesores o el conocimiento profesional del profesor, uno diría que tendría que cumplir con tres características que tienen que ver con la semántica, lo sintáctico y lo sustantivo. Estoy bien, ¿no?, profesor. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, esa podría ser una manera de clasificar la educación ambiental dentro de una disciplina. Pero la idea, de pronto, por la diversidad de paradigmas explicativos que no solamente son de las ciencias naturales, sino también de las ciencias sociales, pero también que va lo ético, los valores, pues hacer un estatuto epistemológico de algo tan complejo, pues se nos queda corto. De ahí que la propuesta es llevarlo a un metadiscurso o quizás un movimiento social, que es lo que se pretendería también en las instituciones educativas. Yo soy consciente que en las instituciones educativas se desarrollan los proyectos ambientales escolares, pero ellos no son la educación ambiental. ¿Listo? Y habría que comenzar también a hacer una evaluación de cuáles son los proyectos ambientales escolares. La Secretaría de Educación hace tres años me confió la misión de desarrollar parades en instituciones educativas dentro de una asesoría de la Universidad Pedagógica y nos damos cuenta de un aspecto y es que la moda pega muchísimo en nosotros los profesores, sobre todo porque creemos que los problemas ambientales de las instituciones hacen parte del imaginario del profesor y no de la comunidad. Entonces hay que hacer hablar a las comunidades, por ejemplo, para saber a qué problemas ambientales se van a enfrentar y van a intentar solucionar. Eso pues lo hablan muchos con respecto a, por ejemplo, el desarrollo humano. Muy bien. Pasamos a la última pregunta para el profesor Yair, que estaría vinculada con lo que ha comentado en relación a que la pobreza es la negación sistemática de las oportunidades. Entonces preguntan cómo modificar nuestros hábitos alimenticios en una sociedad de consumo y cómo acceder a alimentos saludables y libres de sustancias cancerígenas si tienen precios elevados. Más complejo aún. Miren, una cosa que me parece a mí clave es comenzar desde el conocimiento a revalidar algunas afirmaciones que se hacen en los medios de comunicación. ¿Usted necesita ocho vasos de agua diarios para poder sobrevivir? ¿Usted necesita consumir leche deslactosada? Y frente a otro tipo de tendencias que existen, como por ejemplo, el vegetarianismo, el veganismo, etcétera, ¿qué posición hay al respecto? Bien, lo primero sería que comenzáramos también a hacer unas discusiones profundas con respecto a cuáles son esos alimentos ancestrales que nos pueden dar una cantidad de nutrientes, como por ejemplo la quinoa, que tiene 20 aminoácidos y que ya se utiliza en las comidas gourmet, pero también la guatila, ¿cierto? Otro tipo de proteínas que son endémicas de Colombia y que a veces estamos invisibilizando. Hicimos un proyecto con unas estudiantes de pregrado en donde veíamos cuál es el poder anticancerígeno de la grasa, que nosotros lo vemos como las vallas silvestres, usualmente no se consumen, pero tienen una riqueza nutricional como antioxidante. Es decir, cuando nosotros hablamos de la pobreza como negación de oportunidades, también va como la negación de la posibilidad de las personas a tener una buena educación, una educación que comprometa obviamente su estilo de vida, que a veces se deja llevar. Yo hablaba ahí de una palabrita que es la quimiofobia, ¿no? No sé si alguno está interesado en saber qué es la quimiofobia, pero sí sabe de propagandas que hablan de esta sustancia no tiene químicos, ¿no? Libre de, etcétera, etcétera. Pero eso también está haciendo escuela para dejar de consumir cosas que son muy benéficas, ¿no? Entre ellas, pues, antioxidantes clave o el hecho de dejar relegados algunos alimentos, simplemente por una capacidad propagandística de los medios de comunicación para que se compren determinado tipo de alimentos. Eso habría que comenzar a pensarlo. Y ahí el marketing es clave. El hecho de que pongan la leche, el yogur en la última parte de una tienda, pues tiene que ver con cuál es el anhelo de que compremos lo que hay entre la entrada y el final. Y ante eso, como que los medios de comunicación siguen, obviamente, generando unas necesidades que nosotros no tenemos. Entonces, eso es un poquito lo que se habla con respecto a la educación ambiental crítica. Es decir, el hecho de que nosotros sepamos tener una educación de calidad, pero una educación que nos permita también aprender a tomar decisiones. Decisiones fundamentadas frente a lo que hacemos y lo que vivimos. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas relacionadas con la ponencia de María José. Ella planteaba, sobre todo, dos aspectos importantes en los que ha estado trabajando con su alumnado. Abordaba, por una parte, el calentamiento global. Ha comentado la importancia de estudiar el ciclo de carbono, pero luego incluir factores sociales, actitudinales, conductuales. Y luego ha hablado del desbordamiento de ríos. Creo que es el tema que más interés ha suscitado entre el público. Y sobre todo el tema de los tópicos sobre ríos. Hay una pregunta que no hemos acabado de comprender en relación a si los ríos no pueden desembocar en el mar. Si la persona que ha hecho esta pregunta sigue en la sala y puede aclararla, será magnífico. Puede intentar. Intuimos que estaba relacionada con los tópicos. No sé si el término tópico, como lo he usado, quiere decir ideas que no son ciertas, pero que se van manteniendo continuamente. Son cosas que salen en los periódicos de protestas de la gente. No es que yo asuma esas ideas, yo las discuto. La idea que tienen la gente es que el agua que va al mar del río es agua fundida. Para ellos toda el agua del río se tendría que utilizar para regar, para suministros, etc. No tienen en cuenta todos los aportes, etc. Tiene que haber una dilución y luego aportar sedimentos al mar, la pesca de basura, etc. Entonces, es errónea la idea. Sí que tienen que desembocar en el mar y en gran cantidad, porque el delta del Ebro, que antes ha salido, está en regresión. O sea, en regresión, el agua del mar está entrando y por todas las costas, si ustedes van a España y van a Valencia, no, bueno, van a Tarragona. El agua es salobre, el agua del río, porque ha entrado el agua del mar en la subterránea, ya que no hay, tenemos muchos embalses, entonces no sale con fuerza el agua del río. Fenomenal. En relación con estas ideas erróneas, alternativas, bueno, hay una pregunta que dice que si considera que toda idea alternativa es un error. No, no, es alternativa. Habrá que, habrá que, alternativa a algo. O sea, puede ser alternativa y buena y a lo mejor encontrar en lo que yo pienso y se puede... Por eso, es que antes, en didáctica, bueno, hace unos años, en didáctica de las fiestas en investigación se hablaba de misconceptions, errores conceptuales. Entonces, no, los alumnos, sobre todo en las primeras etapas, pueden tener ideas que no sean verdaderamente ciertas o que se alejen de la idea científica, pero no tienen por qué ser erróneas. Entonces, alternativas en el sentido que no se concilian bien con el conocimiento científico y que a mí me gustan si luego el alumno es capaz de discutirlas, pero si me dice, es que yo pienso así, pues, a ver, eso no me lleva a ninguna parte, entienden lo que quiero decir, no es, hay que trabajarlas, igual no se cambian, pero por lo menos él ha tenido que argumentar. Muy bien, esta misma persona pregunta en relación al albedo, creo que le ha quedado una duda, pregunta qué tipo de sustancia y compuestos químicos tiene el albedo. Albedo. Ah, no, es el calor que se almacena en el suelo, que no sé cómo lo se llama aquí. Ah, sí, ah, sí, ah, vale. Pues, pues, eso, entonces, según, claro, los rayos que incidan en el suelo, en el agua, etc., entonces se produce calentamiento, se evapora también más vapor de agua, entonces eso ya entra todo en unos ciclos que también interviene el vapor de agua en captar calor, etc. Por eso era un concepto que hay que conocer a la hora de trabajar desde el punto de vista científico el calentamiento global. Bueno, una última pregunta, como tú has insistido en preguntar, preguntar y preguntar, te han preguntado, preguntan si la conciencia no cambia en los sujetos, ¿por qué la conciencia sigue siendo una categoría para la toma de decisiones en la educación ambiental, incluso en la enseñanza de la misma? No, 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 no. Te invito, si la persona que lo ha escrito, bueno, si la conciencia no cambia en los sujetos, ¿por qué la conciencia sigue siendo una categoría para la toma de decisiones? O sea, supongo que el que ha hecho la pregunta piensa que no se puede cambiar la conciencia, entonces sobra la educación ambiental, ¿no? Hacemos decretos leyes, no sé cómo le llaman aquí, ley, y entonces pues ya no se puede tirar patones los coches, pues los de la letra A un día, los de la B otra, yo qué sé. Entonces, se supone que se puede cambiar, ese es uno de los objetivos de la educación ambiental, o por lo menos hacer dudar, ya, ¿no? El que te remuerda, se remuerda la conciencia. No sé si era así, si he contestado y si no, luego se acerca. A consciencia se forma en la interacción entre los sujetos y el medio, entonces, si a gente, como el profesor Jair sugerió, se a gente va mudando a su forma de vivir, se a gente va mudando a su forma de vivir, va possibilitando novas visões, novas relações. Entonces, no es un decreto de que hay que formar una nueva consciencia que va promover esa formación, pero las interacciones, las mudancias en la forma de vida de cada uno, no solo individualmente, sino en su interacción con los otros sujetos, es lo que podrá provocar esas mudancias. Bueno, muy bien, como tenemos ya a María Cristina integrada, continuamos con las preguntas que, bueno, te han lanzado una pregunta sobre, bueno, cómo abordar la deforestación de los árboles de la Amazonía, y a Brasiliana, y desde la educación ambiental. Este es el conflicto. Porque la cuestión del desmatamiento de la Amazonía, tiene como cuestión de fondo, primero, desmatamiento para acceder los minérios que hay en el sol. El desmatamiento para plantar soja, para nosotros, en la parte brasileña de la Amazonía, está siendo desmatado con plantio de soja, plantio de tomate, de milho, sustituyendo por lavouras, y también para la creación de gado. Con esto, tienes una cuestión económica fuerte, que son los grandes productores rurales, y como es que se va a preservar, si hay una autorización para derrubar. Entonces, hay, por un lado, el a favor y el contra. Entonces, como es que se discute este conflicto y intenta recuperar? Pero, a gente ha percebido que esta consciencia de preservación de la Amazonía está muy tenue, muy frágil. Pouca gente, de hecho, se preocupa en la acción de preservar, de recuperar esta floresta. Mucho más gente quiere desmatar. Ahora mismo, nuestro presidente, fuera, ¿no? Fuera, ¿no? Pero, él, assinó el decreto retirando una reserva indígena, el espacio de la reserva, porque se tiene en el subsolo minérios de interés internacional. Entonces, estamos ahí en esta lucha. Yo pienso que, más que resistir, estamos en un tiempo de resiliencia, que es, a partir de todo este sufoco, esta crisis que estamos sufriendo, buscar fuerzas, constituir grupos, constituir interacciones para resistir. Pero, la resiliencia es más fuerte que resistencia, porque ella ya busca formar una nueva forma de ver esa preocupación. Muy bien, muchas gracias. El resto de preguntas vienen lanzadas a todos los panelistas y, bueno, queda patente que la audiencia está muy preocupada por la educación ambiental y se preguntan por qué en la escuela no se enseña bioética como posibilidad de concienciación de la responsabilidad en el ambiente. Y, bueno, es que será que es por el ensino de la bioética que vamos crear esa responsabilidad o que es por la viviencia ética? Y, bueno, es que todos nosotros, profesores, en la escuela, debemos constituir y construir una postura ética. Entonces, si tenemos divergencia ética, no adianta una disciplina, es el grupo que va a tener que constituir su valor ético, que no es la cuestión moral, no es la cuestión ética, es el respeto a la vida, al respeto a otro, que tú usó un dos términos, que son las características gerales de la ética y esas características nosotros debemos vivenciar. Si la gente no vivencia, la escuela, nuestros alumnos no van a vivenciar. Muchas gracias. Y la formación de maestros en la educación ambiental, esta pregunta yo creo que va para todos los que somos formadores de futuros profesores y nos están riñendo, exigiéndonos una educación ambiental. No sé quién se atreve a contestar. ¿El nativo? No, no sé quién se atreve a contestar. Y eso va, obviamente, de la mano con las facultades de educación, en donde el tema ambiental y la preocupación de lo ambiental sea prioritaria. Obviamente que ya lo decía anteriormente con respecto a este periodo, pero este periodo de posacuerdo en donde muchísimas de las regiones de nuestro país tienen pues ya un reconocimiento nacional e internacional, pues también hay que formar a los educadores ambientales de las regiones. Hay un proyecto muy bonito que es el proyecto Pares, que son los acompañamientos regionales que hacen algunas universidades en sitios muy estratégicos de Colombia, en donde las universidades van a formar maestros y particularmente educadores ambientales para que reconozcan esos aspectos de su cultura, de lo social, de lo biofísico, cuáles son esas estrategias que podrían de una u otra forma hacer que se visibilice ese saber ambiental. Y por ahí como que comienza también. Tenemos universidades muy centralizadas, lo hablo yo en el caso de la universidad pedagógica, que es nacional pero tiene su sede exclusivamente aquí, aunque lamentablemente se cerró hace dos años la sede en la chorrera Amazonas, está muy complicada la situación en Valle de Tensa, también cerrándose. Entonces, ese es el llamado también a que las universidades podamos ampliarnos a otras regiones del país y reconocer esos discursos alternos que se van construyendo en los contextos. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que realmente has acabado contestando las otras dos preguntas que quedaban. Parece que las has incluido. Bueno, con esto yo creo que podemos dar por finalizado el panel número dos. Quiero agradecer la presencia de todos los asistentes y de los panelistas. Yo creo que se ha podido dar una visión variada e internacional de este ámbito y nada, en plazo a la gente a continuar activa durante la tarde. Gracias. En ese escenario, el proyecto, para algunos lo consideran algo ambicioso, pretende elaborar un modelo de desarrollo profesional que orienta al profesor para analizar su práctica pedagógica y desde ahí mejorar. Y por cierto, comprenderán que todo aquello está lleno de complejidades, pero al mismo tiempo lleno de desafíos y que a través del proyecto nosotros hemos ido tratando de abarcar y abordar. Las ideas que se van a presentar son, por cierto, cuestionables, discutibles, debatibles, y por lo tanto no se presentan como ideas científicas cerradas, al contrario, son ideas para discutir y para debatir y que yo espero que hoy día en la tarde podamos tener ese espacio. Al mismo tiempo, represento al grupo de investigación de enseñanza, que tengo la oportunidad de liderar, un grupo de investigación compuesto por profesores de biología en servicio, estudiantes de maestría, muy jovencitos, que se han animado a acompañarnos en estas utopías que están vinculadas a la enseñanza de la biología. Nuestras áreas de investigación principalmente son el desarrollo y promocional docente, como el gran paraguas, y a partir de ese foco tratamos de entender y comprender las creencias del profesor de biología, los conocimientos asociados al profesor de biología, y la incidencia o la influencia que éstas tienen en la práctica de enseñanza. Bueno, para comenzar. La presentación la he dividido en 13 etapas. No tengo certeza si con el correo de las diapositivas las etapas se van a distinguir, yo espero que sí, pero el tránsito sería el siguiente. Voy a presentar algunos antecedentes generales de la política pública y que de alguna manera orientaron las ideas que voy a compartir hoy día. Y en particular orientan el diseño de un modelo de desarrollo que está en crecimiento en este minuto. En segundo lugar, vamos a compartir algunos resultados derivados del estudio con profesores. Los resultados que se van a presentar, los voy a presentar como una suerte de radiografías, de hitos puntuales con el profesor de biología, con el objetivo de poder identificar dilemas, situaciones problemáticas que están en el imaginario del profesor y que podrían constituir para ustedes preguntas de investigación o, por qué no, preguntas que instalen el debate en esta tarde. Por lo tanto, la sistematización de los resultados responde a distintos momentos y lo que pretenden o buscan es promover o provocar la discusión entre nosotros hoy día. Y finalmente, compartir el modelo de desarrollo que hemos estado promoviendo y que se refiere a la identificación de tres espacios de desarrollo que promueven el aprendizaje del profesor y que se ha materializado a través de una estrategia que hemos llamado RIN de Conciencia y que al final pretendo tratar de socializarlo en términos generales. Contextos para orientar las primeras ideas. En Chile, a través de la política pública, se anunció una ley que es la 20.903 y que está estrechamente vinculada con el desarrollo profesional del profesor. El objetivo central de la ley, entre varios otros, pero el énfasis y el foco está en fortalecer la carrera docente. En tratar de animar que los jóvenes que realmente están interesados en ser profesores adcriban a la carrera profesional docente porque, por cierto, para nadie desconocido, las escuelas necesitan de más y mejores profesores. Sin embargo, la carga de trabajo o el descontento salarial u otros factores, muchas veces en Chile por lo menos, no animan a los estudiantes a estudiar para ser profesores de biología o licenciados en biología. Sin embargo, esta ley lo que busca es tratar de mejorar las condiciones del profesor para que realmente sea una carrera atractiva, pero al mismo tiempo, brindar una serie de apoyos para que el profesor, a través de su trayectoria profesional, fortalezca su formación profesional y, por lo tanto, también fortalezca su desempeño en el aula de clase en pos de una mejor enseñanza que garantice buenos resultados de aprendizaje. Por lo tanto, lo que se hace es invitar al profesor a que suba una escalera que se llama Sistema de Reconocimiento Profesional que cada cierto tiempo el profesor va caminando y va avanzando hacia más y mejores desempeños, pero al mismo tiempo para más y mejores condiciones laborales. Sin embargo, el ascenso de la escalera no es tan fácil, no es tan trivial. Porque este ascenso implica para el profesorado una evaluación integral sobre su experiencia profesional, sus competencias y sus saberes. Y ahí, por cierto, la escalera se torna un poco más compleja. Sin embargo, las evaluaciones permanentes del profesorado, por cierto, que contribuyen a la formación en la medida que los resultados de estas evaluaciones sean conocidos por los profesores en un espacio de reflexión y de retroalimentación. Y creo que esas cosas en Chile a veces no es tan visible. Ahora bien, ¿en qué consiste este sistema de trayectoria profesional? En esta lámina lo que se muestra en términos generales es cuál es el renuncio que tiene que hacer un profesor para alcanzar actuales estándares de desarrollo profesional y al mismo tiempo un mayor reconocimiento profesional que se traduce en mejores salarios y mejores condiciones laborales. Primero, hay un primer peldaño que se llama desarrollo inicial que es posterior al segundo año luego de haber egresado de la carrera de pedagogía para cualquier carrera. O sea, un egresado está inicialmente dos años en la escuela recibiendo procesos de inducción a través de un mentor pero luego de esos dos años ese profesor debe ser evaluado y según la evaluación comienza a subir por este peldaño. Evaluación que considera niveles de competencia vinculadas a la enseñanza, saber profesional y la experiencia que ha ido recogiendo a través del tiempo. Cada cuatro años, si se dan cuenta, hay algunos cambios en el nivel de desempeño del profesor. Alcanzando los máximos niveles, el nivel de experto de un profesor, que se dan cuenta, se logra alcanzados los 14 años de ejercicio profesional. En ese escenario, siendo que la evaluación es una realidad en Chile como también en Colombia y que el profesor, y creo que todos los profesores necesitamos evaluarnos para poder identificar qué cosas de alguna manera debemos advertir para mejorar nuestro desempeño profesional, si hay cuestiones que hay que comenzar a discutir. Porque en qué medida la evaluación nos ayuda a mirar lo que hacemos pero al mismo tiempo orienta los acompañamientos profesionales que necesitamos los profesores para mejorar aquello que pareciera ser más decaído o para enriquecer aquello que necesitamos enriquecer. Entonces, en ese marco, alguna reflexión. Creemos que el desarrollo profesional es una oportunidad y al mismo tiempo la alternativa para promover un aprendizaje del profesor que sea situado y estrechamente vinculado con la práctica de enseñanza que debe realizar. Cuando digo debe realizar, estoy pensando en el contexto donde el profesor se desempeña. Así, el desarrollo profesional debiese orientarse a responder las necesidades que el profesor de biología demanda, pero no las que creemos que necesita, sino que debe ser un desarrollo profesional que se oriente a preocupar sobre las exigencias o las demandas que el profesor requiere. Entonces, en ese sentido, algunas pistas. Particularmente, los sistemas de desarrollo profesional en Chile están muy focalizados en promover el enriquecimiento del conocimiento profesional, el conocimiento disciplinar. Es decir, en Chile se valora mucho el profesor que domina la materia. O sea, el profesor que sabe harta biología es un profesor muy reconocido. Por lo tanto, los cursos de actualización, de perfeccionamiento, enfatizan en el conocimiento de la materia. Sin embargo, desde ahí, nosotros nos formulamos tres preguntas. Si los cursos de perfeccionamiento tienen un énfasis, ¿sobre qué debiese ser? ¿Por qué debe ser ese énfasis y no en otro? ¿Y para qué? Y la respuesta tenemos alguna. Generalmente, los cursos de perfeccionamiento son sobre el contenido disciplinar. Es decir, el profesor necesita actualizarse. Si alguien nos pregunta, ¿en qué consiste esa actualización? ¿Consiste en reconocer el descubrimiento de la última proteína membrana que se descubrió en el 2016? ¿De esa actualización estamos hablando? ¿O son otros los focos o los ejes sobre los cuales debe transitar la actualización? Cuando nos preguntamos por qué un curso de perfeccionamiento docente vinculado a la actualización del contenido disciplinar, la respuesta está en que debemos mejorar nuestros conocimientos. Y por lo tanto, a nosotros nos surge la idea de que al profesor siempre le falta algo. El profesor siempre tiene que aprender algo nuevo. Por lo tanto, emerge un enfoque como de la carencia. Tenemos que hacer esto porque el profesor necesita de aquello. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros los profesores tenemos el concierto suficiente para abordar exitosamente la tarea de enseñar a otros. Lo que sí tenemos que comenzar a identificar cuáles son los problemas reales que tenemos a la hora de enseñar, tratar de identificar los contenidos de un programa de desarrollo profesional que atienda a nuestros requerimientos y a nuestras necesidades profesionales. Ahora, ¿para qué? Para promover una mejor enseñanza. ¿Cuál es la premisa que hay detrás? Mientras más ser, por lo tanto, más ser el contenido, parecería ser que tengo mayores desempeños a la hora de enseñar. Sin embargo, cuando uno analiza los resultados de la evaluación docente en Chile, uno se puede dar cuenta, voy a explicar la figura primero. En Chile los profesores son evaluados y posterior a la evaluación son categorizados en distintos niveles, partiendo del profesor que no cumple con los objetivos mínimos exigidos para la enseñanza, que es un profesor que está jerarquizado en un nivel insatisfactorio. Luego hay un profesor que cumple con los niveles, pero al mínimo, y por lo tanto, junto con el otro profesor, tendrían que ir a estos cursos de capacitación, que serían los niveles de jerarquía básico. Luego hay un nivel de jerarquía competente y finalmente un nivel de jerarquía destacada. Si uno analiza los últimos cuatro años, la mayoría de los profesores siempre alcanza el nivel de básico. Estos son datos de profesores de biología. Entonces, pero aún más, estos análisis no guardan relación con el nivel de conocimiento sobre la materia, sino que se está evaluando el profesor y su actuación en la sala de clase, donde no solamente se conjugan saber, conocimiento disciplinar, sino que también otro tipo de conocimiento. Podría degradar la falta lo siguiente, que las dimensiones más necesitarias son las que tienen que ver con interacción pedagógica y evaluación de los aprendizajes. Cuando hablamos de interacción pedagógica, por ejemplo, un indicador son la calidad de las explicaciones o la formulación de preguntas. Entonces, no puede advertir que el foco está en promover actualizaciones del conocimiento de la materia cuando los problemas mayores están en la interacción pedagógica. Es decir, debemos mejorar y ampliar o enriquecer nuestras capacidades profesionales para explicar más y mejor lo que dominamos y a lo mejor aprender a mejorar nuestra calidad de preguntas. Sin embargo, los énfasis están puestos en el conocimiento de la materia. Siendo eso un hecho de realidad, yo voy a enfatizar en lo que implica para el profesor el conocimiento de la materia, con algunos ejemplos. Como conclusión de lo anterior, por lo tanto, el foco no debe ser el conocimiento de la materia, yo creo que ahí estamos de acuerdo, no es suficiente para la enseñanza. Ustedes han tenido una discusión amplia sobre el conocimiento profesional del profesor y en particular el conocimiento didáctico, y estarán conmigo de acuerdo que el conocimiento de la materia no es suficiente para la enseñabilidad de un contenido. Y junto con ello, sí, el conocimiento de la materia, la discusión sobre el conocimiento de la materia es un eje altamente dinamizador a la hora de debatir con el profesor, por lo menos en Chile. Al profesor le interesa discutir sobre el conocimiento de la materia. O sea, deberían ser dos polos medios controversiales. Siendo esto una cuestión real, altamente dinamizadora, bueno, conversemos con el profesor sobre el conocimiento de la materia. Para eso, invitamos a los profesores en distintos momentos para explorar distintos elementos y hoy día solamente voy a presentar los referidos al conocimiento de la materia. Generamos grupos de discusión, de trabajo colaborativo, se generan algunos cursos de carácteres positivos en torno a problemas vinculados a la ciencia y la biología, generamos algunas comunidades de aprendizaje con profesores de biología, participamos en algunos coloquios sobre la enseñanza de la biología, generamos talleres con profesores tratando de organizar el contenido disciplinar a enseñar, otro taller de reflexión, como ven todos los profesores muy ordenaditos, muy aplicados a la tarea. Y luego nos encontramos en algunos espacios un poco más abiertos. Aquí está el profesor Diego Valbuena, que nos ha acompañado en varias oportunidades en este estudio. Por lo tanto, hemos diversificado los modos de recoger información para tratar de comprender qué piensa el profesor de la enseñanza de la biología y en particular del contenido, y qué nos dice el profesor en torno a qué. Primera idea, si el énfasis es el conocimiento científico, ¿qué dicen o qué adviertan los profesores de biología? Si el énfasis está en que el curso profesionalmente tiene que estar centrado en el contenido disciplinar, bueno, ¿qué dice el profesor? Hicimos un ejercicio con los profesores de biología y nos preguntamos si tuviésemos que hacer algunos tópicos de biología en particular, y ellos eligieron el concepto de ecología. Y otro grupo eligió el concepto de evolución por selección natural. La línea que voy a mostrar tiene que ver con la enseñanza de la ecología. Entonces, el ejercicio era, ecología es el concepto central. ¿Cuáles son todos los conceptos científicos complementarios que están alrededor del concepto central? Y finalmente, ¿cómo esos conceptos científicos complementarios se vinculan con el mundo real? Desde el principio de que la ciencia escolar que está dentro de la sala de clase debe entrar a la sociedad y la sociedad debe entrar a la sala de clase. Y nos encontramos con lo siguiente. El concepto central es ecología, y estos son todos los conceptos científicos complementarios que ellos advirtieron que están vinculados con la enseñanza de la ecología. O sea, hablar de ecología es hablar de ciencia, hablar de niveles de organización, hablar de población, crecimientos poblacionales, comunidad, interacción ecológica, ecosistema, trama trófica, pirámide, qué sé yo. Varios más. Por lo tanto, si se dan cuenta, hay una cantidad de conceptos científicos complementarios, cada uno es complejo en sí mismo. Cuando preguntamos en qué medida estos conceptos científicos permiten explicar un fenómeno mundo natural, el profesor tuvo dificultad de identificar, de vincular el concepto científico a enseñar y el mundo cotidiano. Conclusión. Lo que enseño no sirve para nada, planteó una de las profesoras del taller. O sea, el poder advertir que la cantidad de conocimiento científico que transita en una sala de clases es alta, es numerosa, es abundante, pero finalmente luego la análisis de advertir que esto no sirve para nada, la comilla, creo que es un primer input para que el profesor comience a revirar y a reconceptualizar la enseñanza de la ciencia y el contenido que debe enseñar. En ese marco pasaron dos cosas. El profesor de biología pretende, a través de su enseñanza, promover el pensamiento de los estudiantes. Que levante la mano a alguien que no desea aquello. Incluso termina la sesión y uno siempre piensa que la enseñanza que ha promovido está muy vinculado con el pensamiento, con la reflexión, con el razonamiento. Sin embargo, eso es lo deseado. Sin embargo, lo que ocurre es privilegiar el aprendizaje de la biología de un intento conceptual. ¿Cuál es la razón que acrime el profesor? El énfasis está en el aprendizaje disciplinar conceptual. Bueno, primero por la cobertura curricular. La cobertura curricular no es muy alta y por lo tanto el profesor tiene el deseo, imperante, no sé por qué, de cubrirlo todo. O sea, como necesita cubrir el cúrbico en su totalidad, enfatiza en una enseñanza de corte tradicional, centrada en la descripción conceptual, con poca aplicabilidad en el mundo cotidiano. Por lo tanto, hay dos planos. Lo que realiza el profesor y lo deseado. Y ahí hay un primer punto de quiebre para el profesorado. La pregunta es cómo le ayudamos, cómo ayudamos a que pueda vincular ambos planos y, en lo posible, promover una enseñanza deseada. Cubrir todos los contenidos que se piden es muy difícil. Por eso nos centramos en lo conceptual. Cuando hablamos de lo conceptual, la definición operacional con poca aplicabilidad en el mundo cotidiano. Segunda situación, desde la sala de clases. En esta ruta conceptual hay 10 ideas científicas expresadas en la sala de clases. Aquí hay aproximadamente 4 minutos y medio. Y estas ideas surgen desde el apoyo de un video que trata sobre el transporte de la membrana celular. Si uno mira las 10 ideas, o sea, si las lee, yo creo que cada idea en sí misma es compleja. Sincron y Nicholson proponen un modelo de mosaico fluido. Las ideas están transcritas en orden cronológico como fueron emitidas en la sala de clases. La membrana plasmática posee distintos componentes. La membrana plasmática no es estática. La membrana plasmática posee rigidez gracias al colesterol. La membrana plasmática posee selección selectiva. La disfunción simple es un tipo de transporte. La membrana está compuesta por bicapa de limpio. La membrana es fluida. La membrana responde estímulo. La membrana no es estática. En eso transitaron o pasaron 4 minutos. Todas esas fueron las ideas que el profesor expresó ante sus estudiantes. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué se aprende? ¿Para qué se aprende esto? ¿Cuál es la utilidad de todo esto? Y en segundo lugar, creo que es importante que el profesor comience a mirar en detalle las implicancias que hay detrás de cada idea científica expresada. Para que pueda generar una enseñanza que tenga sentido, que tenga valor, que sea pertinente a los propósitos a los cuales él la ha planificado y, por cierto, también la está implementando. ¿Qué hicimos con el profesor? Mira, las primeras cuatro ideas se narran en aproximadamente 17 segundos. ¿Tú crees que en 17 segundos alguien se va a poder apropiar de lo interno que hay detrás de cada idea científica? Entonces, si cada idea es compleja en sí mismo, tengo la impresión que en 17 segundos resulta difícil comprender cada una y resulta aún más complejo comprender las cuatro. Bueno, el profesor, ahí está la transcripción de ese momento, genera preguntas que buscan la atención. La membrana es fluida, ¿por qué? Y sigue, genera una pregunta de control, ¿cierto? Pregunta de algodado, ¿qué otorga la necesidad de la membrana? Lo que nos advertimos es que, a pesar de que hay tres preguntas que pueden ser interesantes en sí mismas, el profesor no da tiempo para responderlas. Entonces, ¿qué sentido tiene preguntar en la sala de clases en torno a estas ideas científicas si no se da el tiempo suficiente para que el estudiante pueda comprender la demanda de la pregunta? Un segundo tiempo para que él pueda elaborar una posible respuesta. Y un tercer tiempo para poder atender a las diferentes respuestas que se dan en la sala de clases en torno a las preguntas. Un factor que favorece y que mejora la enseñanza de la biología es la formulación de preguntas, pero al mismo tiempo, el tiempo que se otorga a la formulación como el tiempo que se otorga a que el estudiante pueda comprenderla y elaborar una respuesta. No tiene sentido preguntar, ¿qué otorga la necesidad de la membrana? Si el profesor responde, como dice la prevención, responde inmediatamente, no dando tiempo a la respuesta. Lo que puede ser peor es que a veces uno responde las preguntas. ¿Es necesario comprender la naturaleza interna del contenido para planificar la enseñanza? Nosotros pensamos que sí. Por lo tanto, creo que ese es un conocimiento propio del profesor. Una cosa es el transporte de membrana y la otra es definir y seleccionar cuáles son las ideas científicas relevantes que se deben enseñar según los propósitos que se hayan definido. Eso, en mi juicio, es conocimiento propio del profesor. El biólogo molecular o el biólogo celular no tiene por qué saber cuáles son esas ideas científicas relevantes para los estudiantes. Eso lo define un profesor. Pero para hacerlo, hay que analizar con detención lo que implican esas ideas. Recordando las 10 ideas iniciales sobre el transporte de membrana y son 4 minutos de clase. Nosotros conversábamos con el profesor y tratábamos de reordenar estas ideas. Si ustedes advierten aquí, son estas 4 ideas centrales. Termina con gracias al colesterol. Nosotros hicimos lo siguiente. ¿Por qué no reordena las ideas en virtud de una secuencia que favorezca el aprendizaje? Por lo tanto, lo que hace el colega es resituar las ideas científicas buscando una coherencia, por lo menos de contenido. Diciendo, mira, a lo mejor aquí tengo que hablar de la estructura de la membrana y después tendría que hablar de la fisiología de la membrana. Eso es después de la clase. Es después de la análisis. Si se dan cuenta, las 4 ideas centrales, los 17 segundos de esa estructura temporal, pero las ideas restantes ahora configuran una trama distinta en términos conceptuales. Por lo tanto, lo que habría que también saber hacer y que constituye parte del concepto del profesor es que él sea capaz de identificar las ideas científicas y organizarlas en una trama que favorezca la comprensión del contenido científico a enseñar para tomar más y mejores decisiones a la hora de instalar estas ideas en la sala de clase. Así, por ejemplo, cuando advertimos que esta puede ser una organización espacial distinta a las ideas, el profesor dice, bueno, yo creo que esta clase no era solo una clase o no era para ese tiempo, esta clase tenía que tener esta organización. Este es un foco, este es otro foco, este es otro foco y este es un tercer foco. La membrana responde estímulos, según el colega, eso es un tema para otras finalidades y para otro lugar. Por lo tanto, un programa de desarrollo profesional que atienda las necesidades del profesor y que quizás focalice en actualización del contenido, tengo la impresión que la actualización del contenido debiese estar en tratar de comprender la naturaleza interna de las ideas científicas que se desean comunicar. Debemos profundizar la reflexión sobre estos asuntos y así develar qué significa un perfeccionamiento que esté focalizado en el contenido similar. Son las mismas ideas. La idea 1 es que se propone un modelo de mosaico fluido. Después nos preguntamos, bueno, detrás de la idea de Singer y Nicholson, ¿qué otras ideas constitutivas hay? Y construimos una trama de este tipo, en donde está la idea central y las dos ideas científicas que de alguna manera transitan de manera implícita en la idea científica de centro. Por lo tanto, ¿qué hacemos con esto? Tratamos de ayudar al profesor a comprender el contenido que debe enseñar. Esa es una primera idea. La segunda idea, como esto no es fácil y tenemos que ayudar al profesor a mirar la enseñanza de distintas perspectivas y distintos planos, nuestro ánimo está en tratar de diseñar una estrategia metodológica que ayuda al profesor a la reflexión para la toma de este tipo de decisiones. Sin embargo, necesitábamos algunas pistas y nos comenzamos a preguntar qué cosas eventualmente podrían preocupar al profesor. Hicimos un micro cuestionario vinculado a las preocupaciones del profesor. Cuando analizamos los datos nos dimos cuenta que al profesor le preocupaba todo. Los datos como le preocupaba todo, no sabíamos qué hacer. Sin embargo, en una parte del cuestionario también se fatizaba de cuál de estas preocupaciones propuestas, que es un cuestionario que lógicamente por su naturaleza está restringido. Estamos proponiendo solamente 11 preocupaciones, deben haber muchas más, pero era con el ánimo de aproximarnos a lo que al profesor le podía inquietar. Ellos advierten que a pesar de que nos preocupa todo, hay algo que sí creo que nos preocupa más, que es cómo poder explicar mejor los cuestionarios científicos que dominamos. Y por lo tanto ahí comenzamos a poner esfuerzo en tratar de trabajar con el profesor los procesos de explicación en todo un cuestionario científico. Pero para eso hay que entender la naturaleza interna del cuestionario científico. No podemos lograr buenas explicaciones si no comprendemos la naturaleza interna del cuestionario científico. Acto seguido, luego de explorar las preocupaciones, exploramos cuáles son las creencias que tiene el profesor sobre la planificación y la enseñanza de la biología. Y ahí detentimos, esta gráfica muestra los enunciados de un cuestionario con escala tipo Likert. Aquí están las puntuaciones. Las letras E es el enunciado, 16 es el número arámico del enunciado, y C significa un enunciado con tendencia constructivista, y la letra T significa un enunciado con tendencia tradicional. Y el dicotomio cuestionario, pero con el objetivo de mirar o percibir o captar cuáles son las creencias que tiene el profesor en torno a la planificación y la enseñanza de la biología. Lo que está marcado en las flechas son los puntos donde hay coherencia entre lo que piensa el profesor que debe hacer y lo que cree que hace. Un tema que ya ha sido altamente debatido y que hubo una tensión que ya estamos tratando de resolver, que hay siempre una inconsistencia entre lo que uno piensa, entre lo que dice y lo que hace. Lo que más puede llamar la atención de esta lámina es que las coherencias que hay entre lo que se piensa y se cree que se hace siempre son de corte tradicional. Sin embargo, las mayores o las expresiones de incoherencia, para realmente entender, la baja coherencia entre lo que se piensa y lo que cree que se hace, están siempre en ideas que se vinculan a enfoques de corte constructivista. Por lo tanto, y eso se repite tanto para la preparación de la enseñanza como para la enseñanza propiamente tal. Eso significa que el modelo imperante para los 92 profesores que fueron encuestados parecerá ser que es un enfoque de corte tradicional y, por lo tanto, habrá que seguir trabajando en aquello. Sin embargo, sí tengo una impresión para no sotanizar los modelos tradicionales. Cuando uno habla de los estadios de desarrollo del profesor, este profesor puede transitar por tres espacios de desarrollo. El primero de ellos guarda estrecha relación con la percepción que uno tiene del profesor que es. Cuando un profesor recién ingresado entra al aula de clase, que hay mucha gente que es joven, se nos exige, por lo menos en Chile, que estos profesores recién ingresados sean altamente constructivistas, muy alternativos, muy innovadores. No sé si pasa eso aquí también. En todas partes. En todo el mundo. Entonces, la pregunta que hago yo, ¿es necesario que un profesor que está preocupado de ser reconocido por el otro como profesor, asume ese riesgo de ser innovador cuando el porcentaje de eficacia puede ser muy bajo? O sea, un profesor que tiene 21 años y acaba de terminar su carrera, 22 años, estando en la sala de profesores, por un profesor que ya tiene 30 años de experiencia profesional, ese profesor joven lo que necesita es que el otro lo reconozca como profesor. Y desde que sea 21 se reconoce cuando demuestra que sabe. Pero ¿qué sabe qué? Que sabe biología. No es que sepa la didáctica de la biología. A nosotros nos traemos nosotros y sabemos biología. Entonces, no será mejor, comillas, no sé si me va a matar con esto, no será mejor que un profesor joven adopte una postura tradicional, interpretativa, comprensiva, para poder fortalecer su identidad profesional y pasar más temprano que tarde al segundo estadio y no pasar largo rato tratando de ser muy innovador, muy alternativo, cuando sus resultados muchas veces le juegan en contra y no encuentran aquello, lo esperado. Entonces, yo creo que hay que bajar los niveles de ansiedad de los profesores jóvenes. Ustedes tienen, todos los que ya sean jovencitos, que son varios, ustedes deben trabajar en fortalecer su identidad profesional, dado que ya tendrán el tiempo suficiente para ser altamente innovadores, muy creativos y muy eficaces a la hora de enseñar. Yo creo que eso es una cosa que es apurar demasiado el proceso de desarrollo de un profesor. Bueno, dicho todo lo anterior, nosotros pensamos que el desarrollo profesional es un proceso que debe promover el aprendizaje del profesor. Ahora, ese aprendizaje del profesor debiese contribuir a modificar la conceptualización que uno tiene de la enseñanza. Es decir, si mi modelo imperante, conciente o no, es de corte tradicional, no tiene por qué alguien decirme, no seas tradicional, porque no es malo ser tradicional si es coherente con tus propósitos y objetivos. Lo importante es que tú puedas leer o remirar la enseñanza en profundidad para que tú tomes la decisión de qué y cómo cambiar para promover una nueva enseñanza. Pero eso es una responsabilidad que tienen que tener ustedes. Y en ese escenario nosotros tratamos de crear una estrategia que les ayude a mirar aquello. Considerando para ello, trabajo sistemático desde los intereses, necesidades, requerimientos personales y profesionales en un marco de reflexión y trabajo colaborativo. Ahora bien, ¿de qué hablamos y cómo materializamos estas ideas? Nosotros pensamos que el desarrollo profesional que promueve el aprendizaje del profesor podría ser altamente dinámico y favorecedor en la medida que el profesor transite por tres espacios de desarrollo. Porque advertimos que la primera vía para la entrada a la reflexión de un profesor son las preocupaciones profesionales. Lo primero que un profesor externaliza a la hora de debatir en torno a la complejidad de la enseñanza es lo que le inquieta. Y para eso, y a eso no solo le llamamos preocupación profesional. Generalmente se insiste en que el profesor debe abordar los problemas. Nosotros sentimos que la dimensión de problemas es una dimensión muy abstracta. Y por lo tanto, el profesor tiene que subir una escalera de manera gradual que vaya de lo primero que emerge hasta el nivel de actuación mayor, que es el problema. Y de ahí hemos identificado tres espacios. El de preocupación, el de dificultad y el de problema. Y ahora sí que bueno, me tengo que apurar por lo que me están... Mira, en un ejercicio con profesores donde ellos analizaban sus clases y el profesor estaba la hora y media viendo su clase el profesor tenía la oportunidad de comentar todas las situaciones que a él le parecían controversiales, polémicas en definitiva, preocupantes. Y ahí nos dimos cuenta que el profesor actúa con el mejor de los ánimos pero luego hay algo que le inquieta. Producto de la reflexión es decir, de este remirar de lo que le inquieta aparece una restricción. Oye, esta acción de ciencia que realizo limita el aprendizaje. Y por eso que pone carita triste. Y ahí nos dimos cuenta que el profesor era capaz de advertir que de ciertas acciones había cuestiones que no favorecieron el aprendizaje. Y a eso nosotros le llamamos una dificultad. Y por lo tanto, nuestro modelo comenzó a ejercer de la siguiente manera. El primer espacio para entrar en la reflexión es la preocupación. La dificultad para finalmente constituir o construir un problema. Luego aquí hay algunas evidencias de cómo transitar a los profesores. Y finalmente comenzamos a aprender lo siguiente. Que cada vez que se diseña un programa de desarrollo profesional que intente promover la reflexión es que el profesor este debe atender a la dimensión cognitiva del profesor inevitablemente pero también al plano situado. Las situaciones sobre las cuales tenemos que promover la reflexión tienen que tener sentido y valor para el profesor. Segundo, es importante promover actividades de reflexión y por lo tanto hay que aprender a identificarlas y a construirlas. Y finalmente, crear tres espacios para el desarrollo. Ir de la preocupación al problema siendo la dificultad el medio o el vínculo que permite esa transformación. Dado que esto hay un nivel concreto sencillo como el de preocupación a nivel de la transformación mayor. Para nosotros una preocupación profesional es una acción del profesor que inquieta y que intranquiliza en tanto una dificultad es la construcción que hace el profesor producto de la reflexión sobre una acción y que él advierte que limita el aprendizaje. Y finalmente el problema será una familia de dificultades y que a su vez permiten la relación entre la teoría y la práctica. Por lo tanto, es el espacio donde el profesor tendría que comenzar a teorizar. Para personalizar la propuesta nosotros creamos un modelo de desarrollo que se traduce en una estrategia. Esta estrategia está sustentada en estos tres barcos de referencia donde la estrategia lo que intenta es reconocer las preocupaciones del profesor. Luego que las reconoce, intenta promover acciones que intentan resolver dicha preocupación. Cuando hace el análisis de las acciones, advierte lo que limita el aprendizaje y lo que favorece el aprendizaje. Cuando está en el espacio de los límites del aprendizaje, hablamos de la dificultad y finalmente se construye un problema. Como la idea es que el profesor aprenda sobre la reflexión sobre su acción, el espacio del problema ahora lo comienza a teorizar para intentar promover, cambiar la práctica de enseñanza. De todo lo anterior, surge la estrategia RIT de conciencia que es reflexión, interpretación y decisión, tomando conciencia de lo que hago pero usando el conocimiento profesional necesario para el abordaje de esta cuestión. Estrategia, que ese es el lomo con el cual promocionamos la estrategia, define 16 momentos, se hace un ciclo ahí hasta el problema y después se entra en el segundo ciclo para la toma de decisiones. Estrategia que yo voy a compartir en el taller que va a tener a las cuatro fracciones que se ha realizado con este material, donde todos los datos teóricos que nosotros hemos descrito se han construido en estos dispositivos de trabajo. Y aquí hay alguna fotografía donde el profesor prácticamente de manera antónima y colaborativa reflexiona en torno a problemas de la enseñanza. Pensando en los tiempos y finalmente, me gustaría compartir el video donde nosotros transmitimos la idea que hay dentro de la estrategia RIT de conciencia que es una estrategia que se construye reconociendo que el profesor aprende a reflexionar sobre la práctica desde sus preocupaciones, dificultades y problemas. Desarrollo profesional docente rinde conciencia. Esta estrategia surge en el proyecto Fondes y liderado por el doctor Eduardo Rabana Almoreno, quien es el director del grupo de investigación, ciencia y enseñanza de la Universidad Central. El objetivo de esta estrategia es que juntos logremos promover la reflexión y el aprendizaje de los y las profesoras a partir del análisis de casos propios de su quehacer profesional, enfocándonos en la planificación y enseñanza según los descriptores del marco para la buena enseñanza. Desde allí, definimos tres espacios de desarrollo que son las preocupaciones, las dificultades y los problemas de enseñanza, los cuales iremos identificando a lo largo de la estrategia. Para poner en marcha la estrategia, lo primero que hacemos es elegir los casos ya sea de planificación o enseñanza y a partir de ellos explicitaremos nuestras preocupaciones profesionales docentes y las clasificaremos según el énfasis que tengamos. A partir de nuestras preocupaciones, vamos a identificar las principales acciones de enseñanza que llevamos a cabo para enfrentar dichas preocupaciones profesionales. Luego de terminar las acciones de enseñanza, reconoceremos cómo éstas pueden, por un lado, potenciar el aprendizaje, pero por otro lado, limitar. Al identificar la manera como nuestras acciones pueden limitar el aprendizaje de los estudiantes, reconocemos las dificultades de enseñanza a las que nos enfrentamos. Después, agrupamos las dificultades científicas principalmente en cinco tipos de problemas de enseñanza que son de orientación, de cuestionamiento, de estructuración, de modelamiento de la enseñanza y de evaluación. Cuando identifiquemos nuestro problema de enseñanza, podremos a su vez reconocer qué conocimiento dominamos y el que necesitamos dominar para abordar dicho problema. Por otro lado, y retomando las acciones de enseñanza que habíamos reconocido anteriormente para afrontar nuestras preocupaciones, reflexionamos sobre el por qué llevamos a cabo dichas acciones y sus consecuencias tanto positivas como negativas. Así, visibilizaremos las acciones que debemos mantener y aquellas que debemos cambiar para que finalmente podamos abordar nuestro problema de enseñanza, lo que plasmaremos en una carta de compromiso. Y, por último, antes de terminar, quiero agradecer a todo el equipo que me ayuda a diseñar este tipo de cosas. También agradecer a todos los profesores que participaron en el proyecto, que sin ellos estas ideas lógicamente no se habrían creerado. Y, finalmente, a todos ustedes por la gente que les sabe estar ahí. Muchas gracias. Bueno, hay dos preguntas que tienen que ver con la política que sigue su país en cuanto a la evaluación de los maestros. La primera dice, ¿quién evalúa a los docentes? Y hay otra que habla sobre qué sucede si al ser evaluados no alcanzan las competencias exigidas. ¿Quiénes evalúan? Hay una auto-evaluación, hay una evaluación de un directivo y una evaluación par, por un par. Esas son las otras personas que evalúan. Lo que tiene mayor ponderación es la evaluación que realiza el par. Si un profesor queda con el nivel de desempeño básico, está obligado a asistir a los cursos de fortalecimiento profesional, con la esperanza de que al momento en que se vuelva a evaluar, lógicamente supere esa jerarquía. Los profesores que tienen jerarquía de insatisfactorio tienen que hacer estos cursos, volver a evaluarse, y si en tres oportunidades el profesor obtiene jerarquía de insatisfactorio, no puede trabajar en el sistema público como profesor. ¿Podría ampliar algo sobre los instrumentos de evaluación utilizados por el gobierno de la evaluación docente? ¿Y desde qué enfoque teórico de la didáctica de las ciencias se debería organizar el desarrollo del contenido, es decir, el conocimiento central? Los instrumentos de evaluación son un portafolio, y el portafolio consigna las reflexiones que hace el profesor de todo su quehacer profesional durante un periodo, eso significa que en el portafolio consigna la guía de trabajo, los instrumentos de evaluación, pero al mismo tiempo consigna todas sus bibliotecas de reflexión en torno a los instrumentos y en torno a su implementación de la enseñanza. Posterior a ello, tiene una grabación de una clase de 40 minutos, en donde lo esperado, y eso es por lo que me han comentado mis colegas y lo que dice la normativa, lo esperado es que el profesor en esos 40 minutos presente una muy buena organización de la clase, es decir, se respete y se vea de manera nítida los espacios de inicio, desarrollo y cierre, y la interacción pedagógica, que haya una suerte de feedback entre el profesor y los estudiantes, y estudiante con estudiantes, o sea, se privilegia mucho la interacción que ocurre en el aula de clase. Entonces, las evaluaciones de su portafolio y una grabación de clase. Y el portafolio está en todos los registros que hace el profesor de su quehacer durante un periodo. Los profesores que realmente construyen su portafolio en periodos de seis meses. Y la QC sobre, ¿cuál es el enfoque teórico de la didáctica para organizar los contenidos centrales? O sea, hoy día el marco curricular vigente para la enseñanza de la biología y de la ciencia natural en general adopta un currículum basado, sustentado en las grandes ideas de la ciencia. Por lo tanto, y se sustenta la cantidad de ideas de la ciencia y el avanzaje entendía como la construcción de modelos. Ese es el marco curricular vigente. Por lo tanto, la definición de las ideas centrales, de las periféricas, debiesen estar remitidas en torno a las grandes ideas de la ciencia. Las grandes ideas de la ciencia, que son diez de ciencia y cuatro cerca de la ciencia, ya están definidas. Y lo que tiene que hacer el profesor es aprender a construir las pequeñas ideas. Por lo tanto, el enfoque es en torno a las grandes ideas de la ciencia. ¿Por qué el profesor joven, para mostrar que sabe, tiene que ser necesariamente tradicional? ¿No se puede ser innovador y al mismo tiempo ser reconocido como el profesor que sabe? Yo diría sí. O sea, la respuesta es sí. Ahora, ¿por qué lo dije? No sé, no sé, me va a dar nada. Pero estoy pensando en lo siguiente. Cuando uno entra a la escuela, yo tuve 17 años en la escuela también, en la educación secundaria, enseñando biología. Y voy a partir de la anécdota para tratar de abordar la pregunta. A veces hay estudiantes que dicen, profesor, este es súper capo, como se dice en Chile. Es súper hábil, porque sabe harta biología. ¿Quién sabe más? ¿Usted o el profesor Martín, que era mi colega? Entonces, cuando esas preguntas nos hacían, era porque nosotros habíamos demostrado, comillas, que dominábamos la biología. En distintas escuelas, y por lo menos la experiencia que yo tengo, formando profesores de biología, también hemos escuchado que los estudiantes valoran, los estudiantes de pregrado, los adolescentes valoran que un profesor domine la biología. Y los colegas también expresan, de distintas perspectivas y comentarios, que un profesor debe dominar la biología. Por eso lo planteé de esa manera. Bien, ahora bien, existen profesores jóvenes, menos jóvenes y no tan jóvenes, que son altamente innovadores, muy creativos y logran los aprendizajes que esperan la familia de esos niños, que esperan esos niños y que espera él también a la hora de realizar su enseñanza. Pero sí, la investigación ha demostrado que los profesores nobles son muy innovadores, pero tienen baja tasa de eficacia a la hora de aprender. Eso lo plantea la investigación. Cuando yo leí un artículo de Peter Kuhl sobre el desarrollo del profesor, Peter Kuhl, ya desde el año 93 en adelante, ha ido reportando que los profesores jovencitos están en un nivel de desarrollo inicial, donde su mayor interés está en tratar de proyectar una imagen de que sí son profesores, dado que cuando un alumno levanta la mano, él ya no se pregunta qué me irá a preguntar. Si lo que me irá a preguntar, ¿lo podría responder? Eso ocurre en el profesor joven, el profesor cuando ya tiene más años de experiencia, un profesor levanta la mano y le hace una pregunta y uno no domina, uno dice, en verdad, no tengo la respuesta a esa pregunta y tendremos que seguir trabajando. Pero un profesor jovencito muchas veces no tiene todavía la experiencia para poder dar ese tipo de respuesta. Por eso lo plantea de esa manera. Entonces, existe por lo menos en Chile una obsesión de que el profesor recién ingresado tiene que ser constructivista, pero alternativo, innovador, creativo. Yo digo, ¿por qué exigirle tanto? Algunos sí podrán, pero es que no pueden, bueno, que se le dé el tiempo suficiente para que lo logre. Porque en Chile, por ejemplo, al quinto año de ejercicio profesional, los profesores abandonan la carrera. Puede ser por las condiciones de trabajo, pero también creo por estas exigencias que alguien impone y que creo que no tienen sentido. Porque no es normal o no debe ser común que profesores solo estén cinco años en la carrera profesional y luego abandonen la carrera de profesor. Eso merece discusión. Y esta tiene relación con su proyecto. Los profesores participantes del proyecto reciben algo a cambio o solo lo hacen de forma voluntaria. O sea, ese recibir a cambio, habría que discutirlo. Reciben a cambio el apoyo permanente que uno le pagaba como profesor, los dossiers bibliográficos, el apoyo de la literatura, un espacio en la universidad donde se fortalece la identidad profesional. O sea, se genera en un sentido de pertenencia. Yo soy profesor que estoy en una escuela determinada, pero pertenezco a esta entidad universitaria. Eso reciben y eso ganan. No hay ninguna otra retribución ni económica ni de otro tipo. Los profesores, desde esa perspectiva, participan voluntariamente porque quieren estar, quieren aprender y te aseguro que quieren comprometerse con estos desafíos que hay detrás de la enseñanza de la biología. Y desde ahí, eternamente agradecido por toda la ayuda que ellos nos dan. Bueno, un fuerte aplauso para el profesor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. En nombre del comité organizador del cuarto evento nacional de investigación en enseñanza en la biología y la educación ambiental y el Instituto Alexander von Humboldt se las entrega de este pequeño presente. Gracias.